¡Gracias! ¿Quién carroza le traigo a mi madre? Porque en vida quiero celebrar Y después no quiero que sea tarde Que en su tumba tenga que llorar Y desvelo cuanto sacrificio Para darnos ese dulce hogar Y llevarnos por el buen camino Una santa siempre nos será Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Si perdonas tengo emocionado Es el gusto de poderte ver Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Si perdonas tengo emocionado Es el gusto de poderte ver Es la reina de reinas Que se entrega todo por amor No lamento los que la han perdido Por mi madre doy gracias a Dios Cada instante y a cada minuto Que nos colma con su bendición Y no hay fecha y no hay fecha Y no hay fecha especial para ella Hay que siempre darle nuestro amor Madre mía te digo llorando Madre mía te digo llorando Que te adoro con todo mi ser Si perdonas tengo emocionado Es el gusto de poderte ver Madre mía te digo llorando 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 Es el gusto de poderte ver Es el gusto de poderte ver